El día domingo recordar que el gobierno nacional hizo un anuncio de una ayuda de 60.000 pesos en dos veces, que va a ser en septiembre y octubre, para mi opinión una decisión improvisada, tapando el parche que ellos mismos realizan y la misma inflación que ellos mismos generan a través de las malas decisiones económicas que han tomado no solo este año, sino los años anteriores. El gobierno provincial en el día de ayer también tomó la decisión de en una sola vez, a partir del 14 de septiembre, se va a pagar un bono también de 60.000 pesos a aquellos empleados que no superen los 400.000 netos de bolsillo y va a ser, como bien decía, en lo que es el 14 de septiembre, se va a pagar por única vez, no remunerativo y no reembolsable. En el caso de la provincia, los contratados no, pero sí, por ejemplo, lo que es el municipio, que es una decisión del intendente. En el día de ayer tuvimos una reunión con el sindicato y con otros miembros del ejecutivo y hemos decidido que aquellas personas que sean de planta y de contrato van a recibir a partir del 14 de septiembre el bono de 60.000 pesos. Estamos analizando la forma de pago, pero ya es un hecho, el bono va a ser ya efectivo y, como repito nuevamente, para aquellos que son tanto de planta como contratados. Alrededor de 1.200 empleados entre contrato y de planta que van a recibir este bono de 60.000 pesos. Va a ser un paliativo para esta inflación que golpea siempre a los que menos tienen, por supuesto, pero nosotros en el municipio tenemos que estar conscientes de esta realidad y tenemos que dar los recursos a los empleados. Si bien hemos tenido dos paritarias ya lo que va del año, que hemos alcanzado un 80% acumulativo hasta noviembre, que interanualmente representa un 120% de aumento. Esto, recordar que nuestras ayudas familiares también son superiores en los distintos departamentos y que también lo acumulativo solo lo generamos aquí. Esto va también a ser un aliciente y una ayuda para todos los empleados municipales y que puedan tener ese dinero antes de fin de mes, antes de cobrar el sueldo de septiembre para un poco pelear, pelear y pelear contra esta inflación que la verdad que es altísima y que siempre impacta, por supuesto, en el bolsillo de ellos. Secretario, ¿se nota como una molestia en usted en el hecho de otorgar el bono? ¿No estaba previsto? No, no, para nada. La molestia no es en otorgar el bono. El bono para nosotros y que el empleado sea beneficiado, en ese sentido, es muy bueno. La molestia es en las malas decisiones económicas a nivel nacional que repercuten, por supuesto, en los municipios, en los municipios como nosotros, que tenemos menores recursos que otros municipios y tenemos que salir a afrontar irresponsabilidades económicas de la gestión nacional.